Bienvenidos a mi canal Lady Phoenix con ustedes, pues gracias por ver, ahora voy a compartir un cutesy haul, un haul de algunas cosas que están super cute. Y vamos a empezar con esta bolsita que compré en el Salvation Army, esto va a ser combinación de diferentes lugares y diferentes cositas. Esta es una bolsita super cute que nada más es como para poner, es como monedera, trae aquí su very cute, esta tassel que se le llama a las barbitas, preciosas. Y tiene aquí para ponerse también, agarrarse y ponerla en la bolsa o como quieran. Y miren esta es super cute, es una lapicera, una pluma, what, ni que fuera gallina. Está super cute también, es un color así plateado y tiene un poquito así de teal, como azul verde, como tipo Martha Stewart el color, si se puede ver ahí. Está muy bonita, me encantó. Usualmente no compro muchas plumas, lapiceras, como le quieran llamar, pero en esta ocasión como está en forma de diamante o algo así, dije claro que me la merco, está blingy blingy. Y hablando de azul verde, miren nada más lo que me encontré también, esta la compré en la TJ Maxx a $4.99, es para la computadora, para el ratoncito de la computadora, el mouse, what, es un mouse pad. Y pues como dice ahí mouse pad, se siente bien suavecita y me gusta por los colores que ya saben que me encantan, tipo Martha Stewart el color y mezclado con dorado se ve aún más hermoso. Y pues ya tengo unos diferentes, pero quise agarrar estos porque es diferente al que tengo y me encantan los colores mezclados. Luego miren esta tacita, está preciosa, esta la encontré en la Salvation Army, la estaban vendiendo a $1.99 y me la dejaron a $1 porque estaba a 50% de descuento, ¿cómo la ven? Súper cute, la tacita viene pegada, nada más la velita no claro porque es para ponerle una tea light, que es una de estas. Es blanca con plateada como me gustan a mí, pues está súper cute, muy curiosita, ¿no? Ahora es un haul curiosito, vamos a decir, de estas cositas. Glub, 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 glub. Aquí está el pescadito. Así que les digo que están súper cute, esta haul ahora de cutesy y pues está curiosito estos platitos, son para servir, son servidores, serving dishes que se le llaman, para servir lo que quieran en ellos. O lo pueden usar como una soperita, poner unas, una, no sé, un guacamole aquí o lo que ustedes quieran, unos tacos, what? Siempre pensando en la comida. Fíjense que estaban a $12.99 por los dos, pero estaba en 50% de descuento en la Salvation Army y me salieron en vez de $12.99, me salieron a 6 y algo por los dos, ¿cómo la ven? Así que es un buen precio. El otro día andaba en la tienda, fíjense, y miré unos igualitos, pero solamente era uno y era el mismo precio, $2.12 y algo, solo por uno. Y no estaba así de bonito como ese, ese tiene mucho detalle, muy bonito. El otro era simple, nada más, nomás no tenía estas cositas, nada más eran forma de pescado. Así que me parece que eran las home goods, pero así que ven que está muy precioso, elegante. Y pues por ese precio, pues digo, claro que me lo merco. Y fíjense dónde viene, World Market. Si ustedes han ido a la World Market, que ahí costaba $12.99 en la World Market, y ustedes saben que las cosas están caritas ahí. Así que súper buen precio y buena compra en el Salvation Army. Agárrense porque los pueden morder aquí, se me hace que se llama Triceratops, algo así. El dinosaurio este, y está súper cute. También agarré este, miren, estos son ya los últimos que les quería enseñar. Este es el T-Rex, el dinosaurio. Y me encanta porque a uno de mis hijos cuando estaba pequeño le encantaban los dinosaurios. Y siempre me decía, let's play dino mamas, mamas. Me decía, let's play dino mamas, let's play dinos. Y pues sí, se quería sentar a jugar todo el día. A puros dinosaurios. Esto me los encontré en la Marshalls, como ven ahí. Marshalls a $6.99. Y pues me encantaron porque son para poner plantitas. Pero claro, yo los compré tal vez para decorar en decoración ahí en el cuarto de mis hijos. O incluso acá en mi hogar también, no sé. Pero a ellos les gustan los dinosaurios, especialmente al que les digo. Así que yo creo que lo voy a utilizar para ellos. Y este me lo dejaron especial porque, no sé si se fijaron, tiene la manita un poquito descarapelada de aquí. Pero en realidad no se le nota y todavía parece, las manos se le ven bien. Todavía no parece que le falta uno ni nada. Y este me lo dejaron por eso. Costaba $6.99 y le rebajaron $2. Me lo dejaron a $5 por ese rasponcito que tiene ahí. Y le puedo pintar ahí para que no se note mucho. Pero está súper cute y elegante. Y pues, ¿se acuerdan que les enseñé en un haul estas plantitas del Dollar Tree? Lo que yo hice es agarrar una y sacarla de ahí. Sacar la plantita porque al principio pensé meter la macetita aquí, pero pues claro, no cabe. Entonces, lo que pueden hacer es sacarla. Miren. Y, oh my God, ya la voy a seguir quebrando aquí de más. En efecto, estos son para las plantitas. Son planteros estas decoraciones. Y pues se ven súper cute, súper cute. Miren nada más. Ahí se van a pelear los pescados y los dinosaurios. Pero es todo por ahora. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, regálenme un like, compartan, suscríbanse. No olviden comentar aquí abajo. Díganme qué les gustó más. Y si ustedes han visto estos, porque yo no los había visto hasta ahora. Y pues me encantan. Quiero ir a buscar más. Así que, quédense pendiente para muchos más videos que vienen. Besos y bendiciones. Y hasta el próximo video. Y cuídense que no los voy a agarrar al T-Rex. Los quiero mucho. Y recuerden suscribirse para que no se pierdan mis videos. Siempre sigan decorando sus hogares felices. Y nos vemos. Y quédense pendiente para muchos más videos que vienen. ¡Suscríbete al T-Rex.